La vida es una y voy por ti bebé Que se entere el mundo entero que te raptaré Que tu familia sepa que no hay break Te llevo conmigo, no hay juego Dile a mi suegro, papi esta noche en la casa no duermo Bebé yo te tengo ganas Cada mañana Solamente pienso en ti Y en como tenerte dentro de mi cama Bebé yo te tengo ganas Y tu cara de sana Así no tenías Lo convertiré en cara de villana Bebé yo te tengo ganas Cada mañana Solamente pienso en ti Y en como tenerte dentro de mi cama Bebé yo te tengo ganas Y tu cara de sana Así no tenías Lo convertiré en cara de villana Sabes que te tengo ganas Que yo soy el que te afana Puede que no tenga lana Pero quien sabe y lo tenga mañana Tengo una debilidad por las enanas Y más si le gusta la gorra plana Quiero que tú seas mi droga Y yo consumirte como Tony Montana Sé que somos de mundos diferentes En mi barrio nunca será tu gente Sé que tienes familiares gerentes Y yo estoy rodeado de delincuentes Pero cariño A mí no me importa nada Sé que también me deseas Pues en tus ojos se nota que estás enamorada Enamorada Y aunque no me dejen verte Yo no voy a dejar de quererte Y aunque te tenga que raptar Para poder tenerte Lo voy a hacer Y viviremos felices hasta la muerte Bebé yo te tengo ganas Cada mañana Solamente pienso en ti Y en como tenerte adentro de mi cama Bebé yo te tengo ganas Tu cara de sana Así no tenías Lo convertiré en cara de villana Bebé yo te tengo ganas Cada mañana Solamente pienso en ti Y en como tenerte adentro de mi cama Bebé yo te tengo ganas Tu cara de sana Así no tenías Lo convertiré en cara de villana Yo sé que tu padre es un militar Pero normal Quiera o no quiera Me va a tener que aceptar Dile que seré su yerno Que mi lenguaje es moderno Y que solo cuando me case Contigo me voy a poner un terno Ojitos claros Ojitos claros Para llevarte lejos me preparo Y aunque sea raro Yo me muero si de ti me separo Sería un descaro Y que nadie más entrometa Que ya lo intentaron Pero nos amamos mucho Y es por eso que todos fracasaron Sabes que te tengo ganas Sabes que tú eres mi dama Sabes que yo soy de barrio Y que entro por la ventana Quiero que estés en mi cama Y que prendas esa llama Para enamorarnos más Hasta que nos salgan Sabes que te tengo ganas Sabes que tú eres mi dama Sabes que yo soy de barrio Y que entro por la ventana Quiero que estés en mi cama Y que prendas esa llama Para enamorarnos más Hasta que nos salgan ganas Bebé yo te tengo ganas Cada mañana Solamente pienso en ti En como tenerte adentro de mi cama Bebé yo te tengo ganas Tu cara de sana Haciéndote mía En lo convertir en cara de villana Bebé yo te tengo ganas Nueve dólares mañana Solamente pienso en ti En como tenerte adentro de mi cama Bebé yo te tengo ganas Tu cara de sana Haciéndote mía En lo convertir en cara de villana En lo convertir en ese cara Los queoperarás El consumo matando Los quebréntame En lo convertir en la ventana